Seguimos con los pedidos de apartamiento del reglamento, en este caso uno solicitado por la diputada Lorena Matzen, que se vincula con citación a funcionarios del Poder Ejecutivo. Tiene la palabra, diputada. Gracias, señor Presidente. En este caso quiero hacer un pedido de apartamiento para que se trate el expediente número 5429-2020, que tiene que ver con citar a Magdalena Odarda, titular del INAI, y a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Lozardo, en virtud de las tomas y ocupaciones que ocurren en el sur argentino, especialmente en mi provincia. Es un tema que lo vengo pidiendo sesión a sesión, y lamentablemente entre cada sesión se suman hechos nuevos que parecen ser cada día más graves. La semana pasada un vecino de Villa Mascardi fue brutalmente agredido, golpeado por este grupo autodenominado Comunidad Mapuche, y digo autodenominado Comunidad Mapuche porque no nos consta, no está en ningún registro, ni nacional ni provincial, que tengan ese reconocimiento. Este vecino que iba a su lugar donde tiene su propiedad, fue atravesado por un montón de personas que están en este momento ocupando esas tierras, y fue brutalmente herido. La verdad, esta es una situación límite porque hasta aquí, en cada una de las presentaciones que vine haciendo en la Cámara, y que no me cansaré de hacer hasta no tener una respuesta y salir de la indiferencia en la que nos sometemos, porque cuando un diputado de otro bloque, sea de oposición, oficialismo, propone algo, el resto parecemos sordos. Y mientras parecemos sordos, ponemos en riesgo la integridad de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos. Entonces quiero llamar a la reflexión, es citar a dos funcionarios del Poder Ejecutivo que vengan a contar cuáles son las políticas públicas que tienen pensadas para abordar esta problemática que tiene que ver con incumplir con el Estado de Derecho, con nuestro plexo normativo, con mirar para el otro lado, con ser ambivalente ante las situaciones que van ocurriendo en los distintos lugares del territorio argentino. Y pido al resto de mis colegas que no seamos sordos, que actuemos, que no seamos cómplices, porque quién se va a ser responsable si mañana pasa algo más grave de lo que viene ocurriendo, que ya es grave. Hemos presentado este pedido de citación para que nos informen qué es nuestro derecho como diputados a ver, para dónde se va, cuál es la mirada. La verdad que con mucha sorpresa leí hace unos días un artículo de opinión que sacó un funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, la verdad que en muchas cosas no acuerdo con él, pero en esto sí, en su artículo de opinión él decía que las sociedades que se quedan de brazos cruzados ante el avance de la violencia facciosa han tenido que padecer y lamentar muchos dolores, y en esas sociedades se consolidaron enclaves mafiosos regidos por la ley del más fuerte, con lógicas de resolución de conflicto por fuera de la legalidad. La verdad que en este caso coincido plenamente, mientras nosotros tomamos actitudes laxas, poco claras, donde para algunos, si estas acciones de agresión la tomaran a cualquier otro vecino de Bariloche, seguramente tendría sobre él todo el peso de la ley. Algunos grupos que se creen con ventajas, ventajas que se las dan los propios funcionarios de un gobierno, pueden delinquir y no pasa nada. Señor Presidente y a todos los colegas de esta Cámara, de este honorable Congreso, les pido que cedamos ante este apartamiento, que nos permitamos dejar de ser sordos y acompañemos la citación. Hemos presentado un montón de pedidos de informes sobre este y otros temas, y la verdad que ser oposición a oficialismo te pone en si va a tener curso, no va a tener curso, un proyecto presentado como si fuera un privilegio, están en un lado y en el otro, y a todos nos votaron los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por eso les pido que hoy tratemos, en alguno de los temas, dejemos de ser sordos, que debatamos en serio, y que cumplamos con nuestras funciones. Este expediente puede ser uno más, pero en este caso está en juego la vida de vecinos y vecinas de nuestro país. Solamente para terminar, señor Presidente, quiero decirle que la ambivalencia, la complicidad, no da soluciones a los pedidos de nuestros vecinos. Por favor, les pido, acompáñenme en este apartamiento y démosle una respuesta a sus vecinos que tienen miedo y que tienen vulnerados sus derechos, el de propiedad, pero sobre todo en este momento, su propia integridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Madsen.